Para todos ustedes, aquí es a... ¡Bailalo! ¡Roselo! ¡Wey! A mí me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa Ay, a mí me gusta sentir como ceriza, tu pico no mi mano me toca Y me pasito con el cabecito, acepta detalle que me llene del alma Así que me confía cuando estás en la cama, chiquita que te amo, que por ti no es la vida Quieres todo para mí, que te sufrir y que te piro por ti Y que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la tija y bailar contigo La canción de Daniel Bebe y las canciones de Los Sánchez A mí me gusta pensar en la música que te di, en la que te daré Me gusta vivir, cantar y amar para ti, mirarte tu sopa en el amanecer A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Tener contigo, vivir contigo, no me contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la tija y bailar contigo Las canciones de Daniel Bebe y las canciones de Los Sánchez Un saludo para Zoraír de Dequidos Para Ando, para Andoji Antonio Sánchez La gente de Antonio Negrones Bonita Oye compadre Y me gusta, 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 me Lo que piensas, todo lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas Que piensas en grande Me gusta lo que te pone, porque como quieras Tienes elegante Y me fascina con el tecido Hacerte detalles que me llenes del alma Hacerte un poquillo cuando estás en la cama Me gusta que te amo, que por todo en la vida Que eres todo para mí Que supieras que te tiro por ti Y que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Soñar contigo, salir contigo, vivir contigo Dhabir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la tiffa y bailar contigo Las canciones de되ores Y las canciones de los Sánchez Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Salir contigo, salir contigo, vivir contigo Ay, ay, me gusta, me gusta, me gusta Levanta la disco y baila contigo Las canciones de Ño Medes Y las canciones de Los Sánchez Yemaguita Porque tú Me gusta Me gusta que siga la pista de baile Siga y siga, 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 siga Bailando y moviéndose sabroso Moviéndose que rico, disfrutando Siga y siga